Oh, 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 oh Comienza el día, enciende bombillas Abre la llave y desperdicias Detente un poco, recapacita Solo utiliza lo que necesitas Abra energía apagando las bombillas Cierra la llave y no malgaces la comida Más bien reduce, reutiliza y recicla Y al mercado lleva tu bolsa ecológica Las baterías y las filas deposita Y no las mezcles con todo a la otra basura Llévalas a un punto de recolección Con buenos hábitos ayuda su montón Si consumimos menos, vivimos más CBC, comprometidos con la vida ¡Gracias! ¡Gracias! Llévalas a un punto de recolección